No lo vas a escuchar completo, pero antes... Yo te voy a recargar un asuntito. ¿Estás bien? Sí, lo veo, yo estoy bien. No te pongas nerviosa. No, 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 no. A ellos los vimos crecer mientras que al mismo tiempo ellos nos ven envejecer. Tenemos un asuntito. Me lo he cruzado en los últimos meses en varios lugares. Sí. Vamos a hablar de la canción, entre otras cosas. Bien. El señor Patricio Sardelli se encuentra al aire. Buenas, buenas. ¿Cómo le va, caballero? Buenos días. Qué querido. Un traque, te estoy escuchando con un ruido terrible en el teléfono. Hay un ruido, hay... Hay un ruido. Hay un ruido. A ver, bancame. Bancame que vamos a marcar de nuevo. Vamos a marcar de nuevo. Hay un ruido complicado. Hay como tensión en la relación. Hay tensión, hay tensión. Hay como una cosa que le le siente, ¿ves? A ver, hola, Pato. Yo te escucho bien ahora. Ahora sí, yo también. Perfecto. ¿Cómo le va, caballero? Yo tengo que decir que el señor me increpó en la entrada del antivian plague de los auténticos decadentes. Ahí va, sí. Y se hace cargo, ¿ves? Y se hace cargo. Sí, yo, claro. Y se la aguanta. Y se hizo un trago en la mano. Se hizo un trago en la mano. Bueno, pero era un café, Pato. Era un café. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué dice usted? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Un gusto estar hablando con vos. Nosotros tenemos que hablar nuestro tema pendiente, Pato. Siempre al final de la nota. Sigue siendo muy pendiente. Pero ahora nos lleva a hablar de como un diamante. Metieron otra bomba más ahí, ¿eh? Sí, la verdad que estamos contentos porque estábamos en el estudio, estábamos grabando lo que va a ser el nuevo disco y paramos un par de meses para preparar este disco y en el medio de la grabación terminamos de grabar como un diamante y nos agarraron ganas de salir. Así que lo presentamos y hicimos el video y salimos a tocar un poco mientras seguimos grabando. Y a diferencia de otras canciones de la banda, acá el niño, el más chiquitito, le mete voz y voto. Sí, esta canción está, la voz está a cargo de Guido, que ya no es más pequeño, sino que parece más grande. Así que está bueno. Y lo mismo hicimos con el disco anterior, que mi primer single fue una canción que cantaba Guido, que era Vivamos el Momento. Y bueno, seguimos para adelante, como siempre. Qué bueno. Bueno, el video se los muestra a los tres. ¿Cómo se hace ahora, por ejemplo, esta canción que como el disco anterior viene como bastante rockera? Ya tocar los primeros temas como que no coinciden en este periodo. Y bueno, creo que la banda va haciendo cada vez más firme en sus decisiones, en lo que tiene que hacer, y en lo que nos gusta hacer. Así que, nada, seguimos como nuestro camino y haciendo lo que nos hace feliz. Se nota que separan firme los tres hermanos y además, ¿tienen con qué? Yo, Pato, ¿cómo está? Estaba la ceña. ¿Cómo están? Yo los vi a ustedes telonear a los Guns and Roses hace dos años y la verdad es que la rompieron, fue tremendo. Bueno, muchas gracias, fue una linda noche, hace unos días que nos recordábamos de eso. Así que, sí, fue una linda noche, una gran experiencia. Están tocando ahí un juego especial también porque los Guns se habían separado en el 93 en este estadio, el último concierto en River. Y bueno, este era el primer concierto de ellos de nuevo juntos ahí, así que fue muy lindo, muy emotivo. Ya cansados los Guns, bueno, yo en el 93 se había armado un quilombo en Buenos Aires, una revolución tremenda. Ya está grande el señor. Estaba viendo, vea, el rumor de la época era que vieron como una bandera argentina. Sí. Y habían un montón así de patriotas, y era un sorprendente el show, era una cosa tremenda. Bueno, y en ese momento no existía ni YouTube ni nada, no sé si era todo misterio, nunca los habían visto y se decían cualquier pavada. Bueno, pero era la época también más limada de la banda, porque donde iba, era una revolución en todos los países donde visitó Guns Nose, donde tocó. Sí, claro, totalmente, sí, pero me acuerdo, pero también en aquella época les decían que los Kiss, que se llamaban pollitos. Claro, que se llamaban pollitos, los tíos y Oxford también hacían lo mismo, comían palomas en vivo, y nadie lo podía corroborar, ¿no?, porque no existía esa información. Entonces había mucho misterio y en cada concierto de bandas extranjeras era como, era todo mística. Escúchame, ¿pudieron conocerlos? ¿Estuvieron ahí o no? ¿Se cruzaron en el momento? Sí, los conocí, pero yo los conocí en 2010, cuando vino Axel, con los Guns también, pero cuando estaba el Cholo, y ahí tuve la posibilidad de conocerlos. ¿Y hay algún rumor así que se teje con nervas o no? Ustedes no pisan pollitos, no se vean eso. Claro, no, no. No, nosotros pisamos otras cosas, no pollitos. Eso está bien emperado. Yo le voy a tirar una frase, a ver, quiero saber la reacción de ese hombre. ¡Ay, pernil! ¡Ay, pernil! ¡Qué comida, ay, pernil! Señores, la nueva leyenda, hay un mito urbano detrás de los héroes con ay, pernil. No sé, en algún momento nos van a contar. Bueno, ¿cómo...? Todas esas cosas que surgen en gil y que nadie entiende mucho, y quedan ahí instaladas. Ha sido una joda, dicen que todo el tiempo es... ¡Ay, pernil! No, tengo data fresca. Escuchame, Pato. Hola, hola, hola. Mucho, se escuchó. Bueno, lo perdimos. Bueno, primer tema, arrancaron con todo. ¿Cómo sigue la cuestión? ¿Cuánto está en el disco? Ya terminaron de grabar todo. Hay que tocar... Después hay que ensayarlo, y hay que salir a tocar, y hay que defenderlo. Bueno, ahora vamos a... Estuvimos tocando acá en... Como te decía, teníamos el tema y iniciamos un concierto para presentarlo. Que fue el fin de semana pasada, estuvo, la verdad, que increíble. Y ahora nos vamos a Perú y a México en octubre. Casi que te cruzo. Casi que te cruzo. Ah, vas a estar por ahí. Sí, pero volvemos el 13. Ah... El 6. El 13. Nosotros todos vamos a estar recibiendo para allá, creo que el 14 o algo así. Este, que tenemos un par de conciertos en Perú, y después nos vamos a... A México, que tenemos conciertos en Guadalajara, en Monterrey y en Desta, así que... Muy intusiasmados, después volvemos, tenemos Personal Fest, y ya a fin de año nos vamos a estar preparando algo especial. Bueno, el fin de año es el lanzamiento del disco, faltan tres veces para que termine, y ahí show. O el lunes ya lo tienen de memoria, lo han agotado varias veces. Sí, sí, la idea sería tocar, este, y presentar en todo el lado donde nos reciben bien, como siempre, hace tantos años. Para nosotros es siempre lo mismo, el disco es una excusa para salir a tocar, ¿viste? Así que, estaremos todo este año, fin de año, el principio del otro tocando. Debe ser un embole para una banda pasar un sábado a la noche en su casa. Oh... Totalmente. Totalmente, sí. Es lo más raro para uno, ¿viste? Totalmente, mayormente, los lunes o los martes son los días que uno descansa o hace algo diferente. Pero en los lunes es un viernes y ya va a estar tocando. Sí. Bueno, ¿qué sos? ¿Viste la pelea? Porque sos medio fanático del box. Son amigos del contón Rebeco. Ah, mirá. Sí. ¿Viste la pelea de Canelo, me imagino, o no? Sí, sí, la vi, me olí loco. Qué felabro. ¿Qué tal el gancho de Pato? ¿Bien? No, este es peligroso, los tres. ¿Peligroso? Los tres no hay que pelearse con los tres. Sí, te pelear con los tres. Son peor que los puchos. No, enojados son peor que los puchos, ¿sí? Yo no quiero decir mucho. Pato, la pregunta es ¿cuándo? Yo sé que el tema es muy reiterativo, pero te han pasado muchos años, te escribí un tuit, no me lo respondiste. Hay muchos amagues, hay muchos amagues. Dije la leyenda que vos tenés un equipo muy bien armado. Un equipo de viejos, un equipo de viejos. Claro, no creas que es tan peligroso. Alguna sorpresa por ahí tenés, ¿viste? Entonces... ¿Ya conocen tus jugarretas? No, 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 no tengo ninguna jugarreta. Pero si no lo hacemos... A Gabi no le gusta perder, ¿viste? A Gabi no le gusta perder. Hay que esperar el momento justo, contra lo que... Pato, te canto truco. Quiero retruco y quiero vale cuatro. ¿Qué pasó? Si no es fútbol, es un ring. ¡Uh, me encantó! Dale, dale. ¡Esa! Vamos todavía. Dale duro, Pato. Sí, pero... La posibilidad es una que él me faje completamente. Sí, dale duro. Ahí ganó seguro, Pato. No, vamos con el fútbol, Pato, vamos con el fútbol. Salgo perdiendo. Salgo perdiendo. Fue una vez la etapa de un disco de los Caligari y salí de boxeador. Mi única experiencia con el boxeo. ¡Claro! ¡Y encima perdí! ¡Eso lo pierde todo! El boxeo me gusta mucho y entrenamos con Guido, así que... ¡Uh! Es un aporte que nos gusta muchísimo. El fútbol también, pero sé que ahí, viste, tenés algo armado. Entonces, estoy esperando armar nosotros también un equipo competitivo. Porque si no sabes qué, vas a gastar todavía. ¡No! Pato, escuchame. Hay quien más preparado. Ahora, eh... Llevas como cuatro o cinco años preparándote, ¿de verdad? Hay que jugar una pretemporada. Tienes razón. La tenemos larga. Contame un poco de... Justo nombraste a Guido, que ahora aparece esta canción. ¿Cómo fue la transición de Guido de no decir una sola palabra atrás de la batería? A agarrar la viola, a irse al frente, a cantar los temas. ¿Cómo fue? Eh... Parecía una locura, pero incluso toda la industria, toda la gente de la discográfica en aquel momento, o la gente que trabajaba con nosotros, me decía, ustedes están locos, esto es el fin de la banda. Y... Porque nos gusta tocar y ser felices, ¿viste? Entonces, si está la inquietud que tenés adentro, vamos por adelante. Y resultó bárbaro. La verdad que la banda tomó otra... dos guitarras en vivo, tomó otro vuelo. Sí, además tiene un bozarrón tremendo. Sí, es tremendo, tremendo, tremendo. Patito, te mando un abrazo gigante, siempre yendo a hablar con vos, espero cruzarte... Si no es en una bodega de Mendoza, porque la última vez en una bodega de Mendoza, que sea en otro lado. Dale, Gaby, gracias y gracias a la radio por siempre apoyarnos a tantos años. Y como siempre decimos, es como vosotros una leyenda. El partido lo tenemos que hacer. Vamos a ver cuando sucede, pero lo vamos a hacer. En algún momento. Tanto, te doy esta canción maravillosa para que presentes. Y te mando un abrazo al grito de Aypernil. Aypernil, amigo. Bueno, amigo, lo dejamos con un diamante. Espero que les guste. Saludos a todos. Chao, pato. Abrazo grande. Chao, chao.